Ya me lo sabía, vamonos Buenas gente, el día de hoy estamos jugando Johnny contra Orianna Que creo que me estoy topando más Orianna por Worlds Porque no he visto una en un muy buen rato Y esta juega súper agresivo De que chequense ya cuánta vida me está quitando Sí, chequense ya cómo me lo está jugando Súper agresivo Y ahorita va a volver a mover la bola ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Está jugando súper agresivo esta Orianna Ahora, mira Realmente para este matchup O sea, es matchup gratis Pero ocupas tu B para entrar O bueno, vamos a ver que también ganqué el jungler Y se va a dar fuga Épico Pero si ya vieron que ahora sí tengo mi engage Y la Orianna me está respetando más Porque literalmente Con la E de Johnny tienes forma de entrar y zafarte Si las cosas se ponen mal Y por eso realmente también Como lo puedes usar como forma de engage Es por lo que Realmente Johnny se activa a nivel 3 Pero hay matchups que te benefician a nivel 1 Por así decirlo Pero bueno Ya llego yo a mi nivel 4 A Rammus se lo van a diviar en torre Lo van a matar También se muere Kill por kill Pero fue primera sangre para nadar Eso no me gusta No me agrada esa idea A mi me van a oficiar linea Así que yo creo que voy a buscar una rotación Y le va a correr Listo Yo ya aquí vaqueo Porque la Orianna ya me dejó de hacer freeze Y voy a gastar TP Para llegar a línea Tengo que Ahí está Orianna rompe el freeze Porque ya me vio en top Y yo TPO Eso es a lo que llamo Aprovechar las jugadas De los demás Porque honestamente Yo no gano tanto estando en línea Si me están freezeando De que me voy a tener que sobreextender Y posiblemente sufrir un gang Y hablando de gangs Voy a rotar para abajo Vámonos para atrás Bueno Ya explotó Y yo ya gasté flash Pero miren De ahí sacamos asistencias Mi equipo saca kills Todo porque se sobreextendieron estos dos Ahora ven lo que digo Y ahora solo hay que dejar que Orianna puche esa oleada Y quiero ver si se la puedo mantener aquí Aunque probablemente ahorita Le esté dando presión Para darle la libertad De baquear o rotar Pero con que la oleada Está ahí más cerca de mí Yo tengo más Saco más provecho de esto Así que yo creo que De hecho la voy a pushear Porque me interesa Rotar a dragón Si me interesa rotar a dragón Voy a pushear eso Aprovechando que es canon Y voy a baquear Y ir a Drake Si es que no Va directo Si no Pues ya yo Nada más compro Y voy para Donde tenga que ir Compro eso Déjame compro una Me compraré una poti Pero no Déjame compro un control Mejor Porque como estoy notando Que Soriana juega agresivo A mí me interesa Poner warfs De control O bueno Tener warfs En posiciones Que duren más Para poder hacer jugadas ¿Sabes? Y ahora mismo Eso lo acaba de pushear Así que probablemente Esté rotando abajo Dado que el top No está Y la boleon Está súper extendida ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Y también Bolly está abajo Si yo ese dragón Realmente no lo puedo Interrumpir Vámonos para atrás Están ahí No voy a pelear Eso wey No voy a pelear Eso Justo lo que dije No voy a No pienso Pelear eso Bolly si se sobre Extiende Aquí lo agarro Nah Literalmente Yo perdí tiempo Y nada más Ocupo que Orianna Rompa ese freeze Ahí está Ya la oleada rebota Hacia mí Y yo puedo Hacer mis cosas Y la boleon Se vuelve A sobreextender Ya vieron Que tienen Un boleon En la cara No mames Es real Y nada Lo mato Sin vivir Esto me interesa Empujarlo en torre Si Esto me interesa Empujarlo a torre Voy a buscar Rotación Para heraldo Oh bueno Ahí va a nar Nah Vámonos Mejor Ya va a saltar Déjame comer Las otras dos frutas Mi kill Ahí está Si se escapaba Yo si me quitaba Pero bueno Ahora puedo progresar Que todavía tengo Presión en línea Nocturne va a robar Jungles En serio Y si Mejor alguien Me apoya Con este Heraldo Gracias No vas a gastar Eso Buenísimo Aunque probablemente Fue una mala ejecución De la piña De parte mía Pero Es con tal De que nos escape Esa kill Si la tenemos Nos va a ir bien O bueno Quien sea que la saque Ven Y mi nocturne Ya va a 3-0 Yo voy 1-0 Y mi rabuz va 1-1 De la botlink Pues 2-2 Y 1-2 Nada más que Eso sí Lo que me molesta Es precisamente eso Se sobrextienen Y no tienen vida Es real fácil Ahorita tira una ulti O tira esa Q Exactamente lo que vieron Backean en donde no ven Y hacen lo que no deben Y ahorita tengo Desventaja de nivel Sí Y desventaja de farm Pero no es algo que podamos No es algo que nos afecte Tanto la verdad Porque como les digo Orianna realmente Ahorita solo va a querer Frisear Si no la dejo Frisear Todo va a estar bien Y también Si no dejo Que Bully me llueva Y aquí Pokeamos Con todo lo que tenemos Y nos vamos Nara está muerto Bully no sé dónde ande Orianna va a frisear Quiero buscar rotación Otra vez Ocho no Esta oleada Se vuelve neutra Otra vez Pon un guardcito aquí Sí Orianna top Yo le tumbo placas Si me ocupan Tiro TP Pero yo voy a estar Tumbando plaquitas Te diría que no lo campes Ahí Nocturne Pero bueno Está Orianna Ya para atrás Suficiente de mi parte Yo voy a rotar abajo Bueno voy a hacer que Piensen que voy a rotar Para abajo Aunque probablemente Tenga un guarda aquí Así que no me sirve Tanto esa pinta Pero ahora ven Ya tengo Ya recuperé mi Ventaja De hecho no Todavía no tengo La ventaja de farm Pero ya estoy lentamente Recuperándome Nada más es de aprovechar Las malas rotaciones Que hago Orianna Como la que acaba de hacer En la que no saco nada Y esa placa sale Esa placa ya salió No Ok Ahí está Ya me lo sabía Vámonos Ya está Buenísima Ese Bully Si se embrió De más Y la Orianna También gastó Fue el tío De Bully De Orianna Ahora ven Yo de ahí Salí con vida Orianna Solo gastó recursos Aunque yo también Pero ahora no pueden Responder un dragón ¿Sabes? Así que ese es el que Me toca a mí Ir Apoyar Y luego ya vacío Y compro mis cosas No, cálmala No, cálmala No tengo tantos Y no tengo tantas cosas Como por hacer eso Voy a tener que tirar Tepe de la línea ¿Verdad? Sí Pero al mínimo Ya tengo metacrakens Y ya estoy full de vida Así que A seguirle Y mira Aquí yo ya tengo Yo ya recuperé Bueno Tengo ventaja de ítem Porque realmente La de farm Y la de oro No sé si me la he recuperado Porque yo tengo dos placas Orianna no tiene ninguna Pero me saca 10 Ah, sí, de hecho Eso es ventaja de oro Aparte que tengo la kill Estoy en ventaja de oro Wey Wey Ese boli De hecho Ese boli Sí juega Re mal Literalmente Estoy viendo Nivel 6 ¿Qué pedo? Y ahora la Orianna Va a estar pokeando De más Eso es lo que digo Que eventualmente Se pone complicado Porque Orianna Llega al punto De tener Muchos ese Del que querías Bueno Más ese Del que Te gustaría Estar En contra Ok, Orianna Se va a quedar Medio A agarrotar Pero ahorita por eso Casi me Casi me castigan Por hacerme el passing Ahí Mira, aquí mantenemos La oleada neutra Scaneamos el área Hacemos eso Nada más para pokear Un poquillo Para molestar Ya Ponemos eso Y yo creo Que quiero Rotar a bot Aunque tienen Guard Ok, Orianna Puso guard En el río de arriba Tengo buena rotación A botlane ¿Esta es canon? Esta es canon Tengo buena rotación En botlane ahorita Literalmente Se sobre extienden Aunque no tengo Flash Como para hacer Entrada De que Perfecta Pero si se Sobre extienden Yo tengo Entrada gratis Ok, ya se hicieron Para atrás No, yo voy a entrar Así Vámonos Tengo que aprovechar Bet Pinche es Es hora Mío Listo Ya saco Ya saco de la rotación Esta no va a estar En línea Precisamente eso Sospechaba Que Voli Iba a llegar A ver A ver A ver Yo ahora sí Para atrás Letral Le hice Le hice más focus Al boli Porque al S No, ese no me importa Ahorita que haga un error Y me le puedo acercar Nada más que no me van a dejar Claro está Ulti deluxe Y ahora van a gastar Todo en mí Ahí está ¿Viste? ¿Vieron eso? Y la Oriana va a gastar Sus recursos en mí Sin motivo alguno Yo nada más La esquivo Y la mato ¿Ven por qué digo Que el matchup de Oriana O sea, digo El matchup de Oriana Se parece mucho Al matchup de Víctor Si esquivan Lo que tienen que esquivar Y no dejan que les peguen Ganan Porque es la ulti de Oriana ¿Qué va a hacer? De que si la dejas Baja de vida ¿Vieron? Ahí me la gastó Pero yo ya la tenía Prácticamente muerta Nada más le pegué el básico Aparte que el otro error De Oriana Fue que se quedó Centrada en la bola Centrada en la ulti Así que no le sirve De nada Sesiarme con la ulti No hay que jalarme Solo para que siga Dentro de mi rango de ataque Y eso es a lo que me refiero Ok, la Bolin ahorita Se está sobreextendiendo Yo tengo que ir Yo voy por Lux A menos que haya vaciado Voy a buscarlo en un Bush Probablemente ya vacío Si, probablemente ya vacío Yo aquí tengo liada Y creo que eso es un GG Está bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video